¡Ay! Yo creo que es niña. Yo le decía a Fran, ay, a mí me late que es niña. Entonces, yo creo que es a lo mejor porque Genaro, pues, es varoncito y uno piensa siempre en la parejita, ¿no? Pero no sé, yo puedo pensar que es niña. Yo le mandé mensaje justo la semana que dio la noticia y le digo, mana, ven acá. Estás embarazada, le digo. Porque cuando te empiezas a poner sacos o a vestir diferente, ya me la solí. Y me dice, estoy embarazadísima, me dice, ya el viernes voy a dar la noticia. Y muy feliz por ella, la verdad, porque es bello cuando la familia crece. Lo que yo le puedo decir es que lo disfrute porque también el tiempo pasa muy rápido. A veces queremos ser la mamá perfecta, lejos estamos de serlo porque nadie es perfecto en esta vida. Aunque ya tengamos un hijo, el segundo todavía seguimos aprendiendo cosas. Y lo más importante es que tratar de llevársela bien, tranquilo. También como mamá siempre tenemos muchas culpabilidades si estamos haciendo o no un buen trabajo. Entonces, mientras les demos amor y cuidado, yo creo que es lo más importante. De uno a dos, sí cambia mucho, sí cambia. O sea, sobre todo en el embarazo. En el primer embarazo, tú te puedes consentir más si tienes sueño, si estás cansada. Pero ya en el segundo no, porque tienes que cuidar al anterior, ¿no? Entonces, le decía ahorita que la veía que tenía sueño, le digo, suele suceder. Pero también en otros aspectos, ya sabes a lo que vas. Amigos, regresamos enamorándonos más recargados que nunca. Hay muchas novedades. Primero que cambiamos de horario, vamos a las 7 de la noche, 6 centro. También tenemos palco renovado y también diferentes dinámicas que ya se van a ir enterando en el programa de cómo van a haber más oportunidades para que encuentren el amor. Y también hacer a la familia o a nuestros televidentes partícipes de esta dinámica para que nos ayuden a emparejar a más personitas. Desde Miami, Mezcal Entertainment. Amén. Amén. Gracias por ver el video.